ANAPO se manifestó acerca de la abrogación del decreto que prohíbe la exportación de alimentos. Rechazan esta medida. La Asociación de Productores de Hulaginosas y Trigo ANAPO rechaza el decreto que prohíbe las exportaciones. Lamentamos mucho que se haya tomado esta decisión. Consideramos que no es la decisión más acertada. Ahora, creemos que no es una clara señal al sector productivo para promover una reactivación de todo el aparato productivo que hoy más que nunca necesita tener condiciones claras para seguir produciendo. Se había hecho un gran esfuerzo entre todos los actores de la cadena productiva para llegar a acuerdos que permitan generar un escenario de equilibrio entre todos los eslabones de tal manera de que no existan distorsiones en la formación de precios en el mercado para que de esa forma los sectores involucrados puedan tener condiciones para tener un crecimiento sostenido. El gerente general de ANAPO indicó de que se necesita solo un 20% para el consumo interno del país y lo demás es para la exportación. Primeramente afecta al sector, a toda la cadena productiva o la aginosa. No olvidemos que en el caso de la soya el 80% va destinado a las exportaciones. Solo se necesita un 20% de la producción para abastecer el mercado interno. Por supuesto que esto genera un desincentivo en los productores para poder pensar en invertir más, en crecer, porque no hay una certidumbre de que teniendo una mayor producción va a haber una seguridad de acceso a los mercados de usted. Al concluir señaló de que esta decisión disminuye las posibilidades de generar nuevas fuentes de empleo. Principalmente puede generar es que no hayan condiciones para poder generar más fuentes de empleo, para poder desarrollar mayor cantidad de inversiones. Y creemos que el país hoy por hoy lo que necesita precisamente es mayor inversión, mayor producción, la creación de más fuentes de trabajo porque hay que recuperar la economía.